Camila César, bienvenida. Camila, gracias. Y Jaime del Águila, bienvenido. Muchas gracias por tenerlos. De verdad, muchísimas gracias por invitarnos. Exacto, el 3 de septiembre estrenamos. Estamos muy emocionados. Nos dijeron sus compañeros que vinieron que son dos familias. Ustedes son de la otra familia. De los contrarios, así es. De los contrarios, ¿verdad? Los mejores, nosotros somos los mejores. Nosotros somos parte de la familia Herrera, que está conformada por Fernando Changuerotti, que hace a nuestro padre, Carlos Alberto Herrera. A Gabriela Roel, hace nuestra madre. Alejandra Müller, la sobrinita. Y nosotros dos somos hermanos. Y ustedes, ¿esta familia qué busca? ¿Qué pelea? ¿En qué están atrapados? Santo Dios. Bueno, lo que pasa es que la que está atrapada es el personaje principal, que es África Zavala, que por azares de su propia vida se encuentra con nuestra familia. Y, pues, mi padre, que es un gran empresario, muy importante de la Ciudad de México, pues, digamos, se confabulan como para atacar a la otra familia, que son como nuestros rivales. Nuestros rivales. A ver, pero vamos a dejar algo muy claro antes de que empiece atrapada el aire, porque a mí no me gusta decir mentiras. El personaje de África Zavala, sí o no, es una ratera. Sí lo es. Ok. Si no es que la ratera va a ser la buena, ¿sí o no? Es una ratera de guante blanco. Nada más le roba a ricos muy ricos. Sí, es como una especie de Robin Hood. Exacto. O como el Vester. No me gusta el político, por favor, se me rompe el corazón. Este, y, bueno, entonces llega a nuestra familia y lo que hace ella más bien es desenmascara todo lo que hay atrás de estas grandes y poderosas familias, poniéndolo más o menos en un estereotipo, porque, pues, no todas las familias son así, ¿no? Obviamente, este, de lo que pasa atrás del poder, ¿no? Y entonces descubres que nuestros personajes, pues, más allá de ser los hijos modelo que salimos en las revistas y somos súper famosos y tenemos muchísimo dinero y caballos y no sé qué, pues, somos personas, este, con un trasfondo. Dañaditas. O sea, son los juniors ustedes. Nosotros somos unos juniors. Problemáticos. Muy problemáticos. Oscurones. Son personajes muy humanos hasta cierto punto. Pero, ¿la mamá es la débil o la mamá que, Gaby Roel, qué personaje? La mamá es la mamá. O sea, en este caso, la verdad es que el personaje de Gaby es la mamá. El patriarca de la familia es Carlos Alberto, Fernando Changuerotti y entonces la contraparte... La mamá es medio sumisa. Es un poco más... No diría sumisa, pero sí... Sí, no, porque tiene carácter, pero es exacto, la contraparte, ¿no? O sea, es la que le da estabilidad a la familia que lo que pasa en esta historia es que arranca justamente cuando todo se descontrola con la visita de esta chica que viene a cambiar la historia de ambas familias, ¿no? Y cuántos juniors no hemos conocido por ahí. Los lores y las ladies por ahí. Gracias por estar en esta que es su casa. Que les vaya muy bien. Estamos muy contentos, muy emocionados de esta nueva propuesta televisiva que a partir del 3 de septiembre 9.30 de la noche estaremos viendo. Así es. Hacen conocerlos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Pero quédense porque hoy a la 1.00. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.